En primer lugar, no me gusta analizar los partidos en base a la clasificación, abajo o arriba, creo que es equivocarnos porque realmente del descenso, incluso del penúltimo clasificado al playoff, van cinco puntos. Eso indica que es un grupo igualadísimo y que nadie se puede considerar que está arriba o está abajo porque cambia de manera muy rápida y sobre todo si crees que lo has hecho todo y ya te instalas en la parte de arriba y te crees que estás ahí. No es cierto, creo que hay que ir con mucha consciencia de que para estar arriba hay que trabajar mucho y que no es un tópico, pero cualquier rival te puede complicar los partidos porque hay mucho nivel y porque es difícil. En este caso, recibimos a un rival que las hace muy bien y que evidentemente nos va a costar muchísimo poder vencerles. Sí, es cierto que la cuarta semana seguida con la portería a cero nos da mucha confianza, nos da mucha seguridad. Creo que era una situación, ya hemos comentado en repetidas ocasiones, que debíamos mejorar y el equipo se ha propuesto mejorarla y creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, pero por contra, la semana pasada fue la primera vez que no marcamos gol en un partido, hasta ahora habíamos hecho gol en todos. Bueno, pues tenemos que ser más completos, seguir con portería a cero y seguir en la línea que llevamos de marcar gol cada partido. Bueno, en esa búsqueda de la plenitud estamos cada día y bueno, pues ojalá que el domingo sea un partido así, que podamos marcar gol y no recibirlo. Ese es nuestro objetivo. Bueno, bien, bien. Llegamos convencidos de que estamos en el buen camino, creyendo en lo que hacemos y afrontando cada partido con la conciencia clara de que es lo que nos lleva al conseguir grandes objetivos. El centrarnos en lo inmediato, en lo que nos viene próximo, en este caso muy concienciados de que el rival nos va a exigir muchísimo y estamos en esta línea de buen trabajo en la semana y con la ilusión y la ambición del fin de semana darle reflejo a todo ese trabajo. Estamos en ello, convencidos de lo que hacemos, yo creo que en un camino bonito y ya digo, con esa ilusión vamos de seguir dándole continuidad a este camino. Bueno, ahora mismo tenemos a toda la plantilla completa. Es verdad que, pues como en las batallas van dejando rastro y golpes y molestias, pero bueno, la semana pasada tuvimos la ausencia de Samu por lesión, por unas pequeñas molestias y a Capo que estaba con su selección, a Capo ya ha vuelto, Samu ya lo tenemos recuperado y tenemos a todos. Ahora mismo somos los 24 jugadores de la plantilla, están disponibles y eso pues es una alegría para todos. Es lo que cualquier entrenador quiere, tenerlos a todos disponibles. Sí, bueno, en primer lugar lo que me sale es agradecer a todos los miembros de la temporada pasada que estaban que nos han posibilitado el poder jugar este partido. Cuerpo técnico, jugadores y el club que ha hecho un gran trabajo para que esto pueda pasar, eso es lo primero. Y lo segundo, pues es un gran rival, pero yo insisto que ya tendremos tiempo de analizarlo, de disfrutarlo, de competirlo. Ahora mismo, a casi 40 horas del partido del domingo, creo que lo importante es centrarse en el Brea y ya tendremos tiempo de hablar del Tenerife. No obstante, evidentemente es un gran partido, un gran rival y nos hace mucha ilusión y cuando toque seremos ambiciosos, pero cuando toque, ahora centrados en el Brea. Bueno, es muy bonito ver la respuesta de la gente. Sinceramente era un tema que al principio nos generaba incertidumbre, las expectativas, bueno, a ver cómo iba a responder la gente ante nuestro proyecto, ante nuestros partidos. Y sinceramente yo estoy muy contento y sorprendido en positivo de la respuesta que estamos teniendo, de la ayuda que estamos teniendo. Invitaría a que el domingo, pues si hay mal tiempo, llueve, pues un paraguas y todos para adelante con el CD y que poco a poco seamos más. Creo que el equipo ofrece valores que la gente puede venir a disfrutarlos. Y yo invito a toda la ciudad de Ibiza a que nos apoye. Creo que cada vez somos más y eso también nos da fuerza a todos. Gracias por ver el video.